¡Qué bien suena! El cielo está respetando, el cielo está respetando y no es para menos cuando suena la J de Teruel aquí en Villastar que celebran sus fiestas en honor a San Joaquín y San Roque. Yo estoy con Ana Simón, que es una de las integrantes de la rondalla de Villastar que hoy nos atiende muy amablemente. Ana, muchas gracias. De nada. Bueno, envidia sana de ver a tus compañeros de un escenario. Sí, me da gótico, me da gótico porque llevo tres años sin bailar por la cuarentena y ya hay que volver. ¡Qué bien suena la J de Teruel, eh! Sí, es que siendo de nuestra tierra es algo que llama. Bueno, pero además de J, lo cierto es que esta tarde aquí en el escenario y para toda esta gente de Villastar hay mucho más porque no solo hay J. No, en el reportaje de la ronda de Villastar hay pasodobles, hay música tradicional, J de estilo, bailada, habaneras, un poco de todo. Y como empezaron las fiestas ayer, pues estamos en pleno auge. ¿Empezaron ayer las fiestas? Sí, empezaron ayer jueves y estamos hasta el domingo. Bueno, aparte de esta gran actuación de la rondalla, ¿qué recomendaríamos? Porque creo que hay alguna cosita que chapó. Pues el sábado por la mañana después de misa es el tradicional baile del chuzo y la bandera y es algo muy tradicional de aquí de Villastar. Así que os animo a todos que vengáis a verlo. Parece que al final ha respetado el cielo, que estábamos todos muy preocupados, ha empezado con retraso, pero por fin la J está sonando y la verdad es que chicas, lo hacen de cine tus compañeras. Sí, es que es una Jota con muchos saltos y da mucho gozo verla bailar. Además de esta Jota de Teruel, vamos a estar viendo, como tú decías, boleros, instrumentales, también habaneras. No sé, ¿hay alguna que te guste especialmente a ti? El bolero de Teruel. Es una Jota que se hizo para un certamen y es cantada, también tiene baile y es preciosa. Ana, muchísimas gracias y con la Jota os dejamos, chicos. Muchas gracias, Alfonso.